La Organización Mundial del Turismo defiende cada 27 de septiembre la importancia del sector en la economía, el papel central que desempeña en la sociedad y su capacidad de acción ante desafíos como la emergencia climática. Por eso el lema este año es Turismo e Inversiones Verdes. Para sensibilizar, la ciudad promueve la participación de la ciudadanía en las actividades que ofrece el sector. Una costumbre ya. Como acostumbrado es que sean centenares quienes lo disfruten. 1.349. Esas son las plazas gratuitas en las actividades programadas. ¿Para cuándo? Esto será el próximo fin de semana. Desde el viernes hasta el domingo. El abanico de posibilidades, paseos a bordo del desnarigado, kayak, paddlesurf, pesca, bautizos de buceo, vela, avistamiento y observación de cetáceos y rutas senderistas. Toda la actividad náutica que suelen ofrecer las empresas náuticas del sector. Son media docena de empresas las que de la mano de la Consejería de Turismo harán posible un programa que el titular del área anima a disfrutar. Y es que... Porque el mar aquí es lo mejor que hay. Y no solo. Y también la empresa náutica del sector dan un servicio muy bueno y creo que es una oportunidad única.